Carl's Jr. afirma que varios productos de su línea de hamburguesas están ensambladas con carne 100% Black Angus. Y al ver un anuncio como este, cualquiera les compra la idea. Buena imagen, buen liner, buen audio, vende. Pero si vas a comprarla, oh surprise, te encuentras con esto. Ok, ya lo sabíamos. Por descontado se da el engaño visual, pero ¿qué necesidad de engañar al cliente diciendo que la burger es 100% Black Angus? Fuimos a comprar una burger y le preguntamos a la cajera si realmente eran Black Angus. Y nos contestó esto. Vi un anuncio que decía que tienen hamburguesas Black Angus. Sí, esa partidura de la BXT, la original, la guacamole, la western, la low-cost, la porto rell y la jalanteña. Oiga señorita, no me hace pura casualidad. ¿Ustedes tienen un certificado de que habla que es Black Angus? ¿Tenemos certificado de que sean Angus en la cajera? Pues, como tal, impreso, ¿no? Pero sí. Nada más lo habían preguntado en mi vida. Entonces no lo tienen a mano, ni a la vista, ni nada. Ok, muchas gracias. Solo el 6% de la producción global de la carne de los Estados Unidos es 100% Black Angus. Y desde luego el precio es bien alto. Black Angus, para quien no lo sabe, es la raza más solicitada en el mundo actualmente. Porque por sus grandes características genéticas, produce carne de gran sabor, textura, marmoleo y otras monadas. De acuerdo con un reporte que presentó la Asociación de Ganaderos de los Estados Unidos, y en donde menciona directamente a las burgers de Carl Jr., estas acusan un porcentaje de carne revuelta con conservadores, grasa, soya, glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está la carne 100% Black Angus que anuncian? Se refiere a los 25 gramos de grasa y remanentes de cortes que ven en estos bloques congelados, que se traga el grill eléctrico para lanzarlos al pan, untados con un chin de mayonesa, mostaza, ketchup, para quitarle a la carne el sabor feo, la verdura luego y lanzárselas a la mesa bien negras, como si ese color espantoso negro de la carne fuera el identificador de lo que es una Black Angus. Pero, como las cajeras dicen, en su vida habían oído hablar de ello, porque nadie les ha exigido que muestren un documento que avale el origen del producto. Es más, les apuesta una Carl Jr. Black Angus, que las chicas simpáticas entrevistadas ni siquiera saben qué es Black Angus, como tampoco nuestra querida Valmarín que las anuncia en Fox Sports y otros comentaristas y mucha gente, porque todos parece que hemos sido engañados una y otra y otra vez. Pero, Carl Jr., si ustedes tienen datos, documentos, facturas y todo lo que compruebe de dónde viene esta carne, qué rancho en la Unión Americana se las manda, qué clasificación de acuerdo a la calidad de la carne, y los números que la USDA tiene de todas las redes Black Angus sacrificadas, póngalos a la vista. ¿Cuál es el problema? Con los sellitos de aprobación, desde luego, de la zagarpa. ¿Les parece razonable? Para todos los demás, les vamos a dar un consejo. Con lo que compran tres burgers de estas, váyanse a De Palma, ahí en el Presidente Intercontinental, y cómprense una burger de Wagyu Cross, es decir, Black Angus y Wagyu con 400 gramos de carne. Wagyu Cross Australiana. Con una podrían comer dos, y les juro, les prometo y les corroboro, que jamás he probado una burger tan buena como esta en México. Esta es una nota muy clara, no buscamos opiniones, realmente nos generan trabajo y pocos gustos, pero sí queremos ser escuchados y que cada quien se forme su opinión, o se vayan a otra plataforma, es válido. Pero por el momento, estás en GURMA.